Esta semana en Navarra Televisión convertimos en fiesta una tradición tan antigua como la Trasumancia. Esta semana en Mi Fiesta es la Mejor, la fiesta de las bardenas y de sus delicias. Y la mejor carne del mundo. ¡Mi fiesta es la mejor! Mi fiesta es la mejor. Los miércoles a las nueve y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, mucho que ver contigo. Navarra Televisión.